Gente, hoy en lo que vamos a hacer son pronósticos según las redes sociales O sea, vamos a guiarnos de estos pronósticos Y después vamos a ver cómo queda la tabla de las eliminatorias sudamericanas Yo también haré mi propio pronóstico con análisis y todo Pero eso será al final Vamos primero con los pronósticos de las redes sociales A ver, según las redes sociales La gran mayoría ha pronosticado Que en el partido de Colombia vs Uruguay Quedará en un empate Entonces vamos a ponerle un 1 a 1 Después han pronosticado que Brasil le ganará a Venezuela Y no solamente le ganará Sino que también lo goleará Así que vamos a ponerle un 3 a 0 Luego han pronosticado que Ecuador le ganará de visita a Bolivia Entonces vamos a ponerle un 1 a 2 Luego han pronosticado que Argentina le ganará a Paraguay Y que en el pronóstico le han puesto casi todos un 2 a 0 Entonces vamos a ponerle un 2 a 0 Y por último han pronosticado que Chile le ganará a Perú Y pone una diferencia de un gol Entonces vamos a ponerle un 1 a 0 Entonces vamos a ponerle un 1 a 0 Ahora gente vamos a ver cómo quedó la tabla de las eliminatorias Según los pronósticos de las redes sociales Primero Brasil con 9 puntos Luego le sigue Argentina también con 9 puntos Colombia con 5 puntos Uruguay con 4 puntos Chile con 4 puntos Ecuador con 3 puntos Lo mismo que Venezuela también con 3 puntos Perú se quedaría con 1 punto Paraguay se quedaría también con 1 punto Y Bolivia se quedaría con 0 puntos Aquí también es importante mencionar la diferencia de goles Por ejemplo Brasil está con 8 goles a favor Argentina con 6 goles a favor Colombia con 1 gol a favor Uruguay con 1 gol a favor Chile con menos 1 gol Ecuador con 1 gol a favor Venezuela con 3 goles en contra Perú con 2 goles en contra Paraguay con 3 goles en contra Y Bolivia con 8 goles en contra Entonces gente así quedaría la tabla de las eliminatorias sudamericanas Según los pronósticos de las redes sociales Ahora si vamos con mi análisis Vamos a ver cómo queda mi pronóstico Y después vamos a empezar con el partido de Colombia contra Uruguay Este partido va a ser muy interesante Va a ser uno de los mejores partidos de las eliminatorias Porque Colombia tiene una buena plantilla Porque Uruguay también tiene una buena plantilla La plantilla podemos decir que es pareja Y pues aquí la cosa es que va a ser un partido en el cual Colombia viene de una buena racha Viene de tener un invicto de hace más de 10 partidos La última vez que perdió fue contra Argentina O sea esa derrota fue en la eliminatoria pasada Cuando estuvo dirigiendo Reinaldo Odea Luego de esa derrota Colombia no perdió ninguna sola vez Es más Colombia le ganó a buenas selecciones Como Alemania le ganó divisita Luego le ganó a Japón también divisita Un Japón que llegó hasta los octavos de final del Mundial Qatar 2022 Entonces gente Colombia viene bien Y viene bien también sacando buenos resultados en las eliminatorias Una buena victoria contra Venezuela Y luego el empate que sacó en Santiago contra Chile Y todavía Chile dejó una mala cancha a Colombia Para que nos muestre un buen juego colectivo Por esa razón me parece que también Colombia jugó mal Por esa mala cancha que tenía Chile Pero igual más allá de eso Colombia sacó un buen resultado Que le sirve ese punto le sirve a Colombia Y ese punto le sirve porque en estos momentos Colombia está en el tercer lugar Es de las selecciones fuera de Argentina Fuera de Brasil La mejor ubicada en estos momentos O sea a nivel futbolístico Viene bien Colombia jugando de local Jugando de visita es verdad que no No mostró un buen juego colectivo Porque como dije antes Fue la cancha que no le ayudó a Colombia A mostrar un buen juego colectivo Y por parte de Uruguay Pues en el último partido lo perdió Y lo perdió bien Porque el jugó bien ese partido Tanto en el primer tiempo como en el primer tiempo Y este Uruguay se nota que su poderío va a ser de local De visita no le va a ir tan bien que digamos Pero de local si se va a hacer Una de las selecciones más fuertes Junto con Argentina y con Brasil Entonces me parece que Uruguay No va a ser una de las selecciones temidas Jugando de visita Así que yo creo que este partido Va a ser un partido parejo Donde Colombia va a ser favorito ligeramente Y donde yo creo que Colombia va a ganar este partido No creo que lo gane por una gran diferencia Ya que Uruguay tiene gol En los dos partidos hizo gol Un 3 a 1 de local Y una derrota de 2 a 1 Entonces aquí me parece Que mi pronóstico va a ser Que Colombia lo va a ganar Por 3 a 2 O también puede ser un 2 a 1 Para los que son apostadores Yo creo que aquí va a salir El ambos en otro Así que este va a ser mi primer pronóstico Entre el partido de Colombia contra Uruguay Vamos al siguiente partido Vamos al partido de Bolivia contra Ecuador Un partido interesante Por parte de la selección de Ecuador Por parte de Bolivia no tanto Porque ya sabemos a que juega esta Bolivia Una Bolivia desastroso Que no juega nada A nivel colectivo y a nivel individual No ha mostrado nada a Bolivia No tiene una idea de juego Bolivia Gustavo Costas No puede hacer milagros con Bolivia Porque Bolivia hoy por hoy No tiene plantel Para asumir Una de las eliminatorias más difíciles del mundo O mejor dicho La eliminatoria más difícil del mundo Y por parte de Ecuador pues Viene bien anímicamente Pero no creo que futbolísticamente viene bien Porque el último partido Es verdad que lo ganó contra Uruguay Pero lo ganó más por un juego individual Porque ese buen resultado Que sacó Ecuador contra Uruguay Lo sacó con una buena individualidad De Kendri Páez Y también de Moisés Caicedo Así que yo creo que Ecuador todavía Con este entrenador nuevo Félix Sánchez Todavía Ecuador no ha mostrado Este juego colectivo Con este nuevo entrenador Félix Sánchez Porque se nota más Un juego individual Que colectivo En este Ecuador 2023 Con el buen juego individual De Kendri Páez Lo mismo que Caicedo Y también que Félix Torres Félix Torres que le dio la victoria A Ecuador Un central le dio la victoria a Ecuador Y eso no sucede habitualmente Que un central le haya dado La victoria a Ecuador Pues dice mucho Del juego colectivo de Ecuador Esto yo veo más Juego individual De Ecuador Que juego colectivo Eso en conclusión Entonces gente Yo creo que En este pronóstico Que voy a dar Me parece que va a ser Una victoria de Ecuador Sí Pero no creo que sea Por una gran diferencia Vamos a ponerle Un Dos a tres Sí Me parece que va a ser Un dos a tres O un uno a dos Cualquiera de esos pronósticos Va a ser En este partido Entre Bolivia Y Ecuador Ahora vamos al partido De Chile Contra Perú Este partido Va a ser parejo Ya que Chile Viene De sacar Malos resultados En sus dos últimos partidos Contra Colombia Y contra el Guay De visita Contra el Guay No mostró nada Un juego colectivo Desastroso Individualmente también Luego del partido De local Contra Colombia Me parece que mejoró Un poco Pero no demasiado Aún sigue dejando dudas Este juego colectivo De Chile Jugando de local Sigue tenido buenos jugadores Como Alecic Sánchez Es verdad Que algunos jugadores De la generación De ahora Aún sigue quedando Pero no siguen Con el nivel De ese momento Así que En este partido Me parece que va a ser Muy parejo Ya que Perú Ya que Perú Viene de un mal resultado Anímicamente Viene mal Perú Pero yo creo que Funísticamente Viene bien Porque no hizo un buen partido A Brasil Un Perú que casi le saca un empate A Brasil de local Que por detalles Que por detalles Perdió Perú Ese partido Por un simple detalle Nada más Pero me parece que Funísticamente Viene bien Perú Pero anímicamente Viene mal Y Chile Anímicamente Viene mal Pero funísticamente También casi lo mismo Que Perú Así que Este partido Va a ser bien parejo En este clásico Entre Chile y Perú Y pues Puede pasar cualquier cosa Pero me parece que Al final Va a quedar En un resultado De 0 a 0 Si Este pronóstico Va a ser Un 0 a 0 Entre Chile y Perú Así que Mi pronóstico Va a ser Un 0 para Perú Y también Un 0 para Chile Ya que Perú Es un equipo Que define bien Chile Hoy es un equipo Que le está costando Definir En las ocasiones Que le da de gol Que tiene Así que Este va a ser Mi pronóstico Entre Chile y Perú Ahora vamos Con el partido Entre Argentina Y Paraguay Este partido Muchos dirán Que Argentina Lo gana fácilmente Ya que Paraguay Tiene un nuevo entrenador Como lo es Garnero Y pues Yo no creo tanto así Yo creo que Con este nuevo entrenador Que tiene Paraguay Va a mejorar No creo que Le alcance Para empatar Darle a Argentina En Argentina No creo La verdad No creo eso Pero me parece Que en ese partido Vamos a ver un Paraguay Que juega mejor Colectivamente También individualmente Que le va a hacer Un buen partido A Argentina Si Me parece que si Pero al final No le va a alcanzar Para sacar Un buen resultado Un buen resultado Entonces yo creo que Argentina Lo va a ganar Pero no creo que Por una golea Sabemos que Hoy Argentina Tiene un nivel Superlativo Que ese partido Tranquilamente Podría golearlo A Paraguay Pero al final Pero al final Me parece que va a acabar En un En un 1 a 0 Si ese va a ser El pronóstico Para el partido De Argentina Contra Paraguay Ahora vamos Al último partido Que será El Brasil Contra Venezuela Brasil en estos momentos Tiene un entrenador Que es finalista De la Copa Libertadores Como le es Fernando Dinis Así que Viene motivado Ese entrenador Viene anímicamente bien Viene futbolísticamente bien Viene de hacer Un buen trabajo En Fluminense Es increíble Que Fernando Dinis Sea el entrenador De Fluminense Y también de Brasil Obviamente Estamos hablando De un entrenador Interino Que podría salirse En cualquier momento Se está rumoreando Que el nuevo entrenador De Brasil Será Ancelotti Eso si no se Vamos a ver Que pasa Más adelante Pero yendo Este partido Entre Brasil Y Venezuela Pues aquí Me parece Que Brasil Lo va a ganar Así como Argentina Contra Paraguay Pero me parece Que Venezuela Va a ser Un buen partido Ha mejorado Este Venezuela Con Combatista Así que me parece Que este Venezuela Va a ser Un buen partido A Brasil No creo que Le alcance Para empatar Eso sin ninguna duda Así lo va a ganar Pero no creo Que lo gane Fécilmente Así que Mi pronóstico Va a ser Un 2 a 0 A favor De Brasil Entonces Gente Así están Los pronósticos Para la fecha 3 De las eliminatorias Sudamericanas Y nada más Por gente Hasta aquí Llegó el video Y recuerda Dejar tu like Y si es nuevo Te recomiendo Que te suscribas Porque van a ir más videos Como este Chao Un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 3 a 0